Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte lo separe Será bendición también condena Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Vamos a tener la más mentada de las bodas Será bendición también condena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!